Esta sintonizando el canal de reggaetón Zona Norte DJ Zona A quien conoces por Sofía, la conozco por estrella No te dejo una huella, es una sensación Ella me enseña lo que quiere y a ti lo que le conviene Su movimiento me entretiene, es una sensación Para mí es solo atracción, para ti más que una ilusión Para mí es seducción, para ti conlleva un gran amor Así es que lo veo, para ti es amor dueña de tu corazón Para mí es solo un deseo, no hay que ser mollito para darse cuenta que Ella es un camuflaje, usa su disfraz para comer lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje, no le importa na', obtiene lo que quiere siendo la mapella Ella es un camuflaje, usa su disfraz para comer lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje, no le importa nada Tiene lo que quiere siendo la más bella Conmigo es quien descarga toda su furia A mí te da su amor y a mí me entrega toda su lujuria Ella usa su antusia Pa' envolverte con la palabra linda Y a mí con la frase sucia Mientras tú le compras flores para sorprenderla Yo en mi casa maquinando cuando vuelve a tenerla Porque yo soy el carabal del que la transporta pa' otra parte Le encanta como se lo hago porque es mi suave este cáncer Esa es mi bendición, mi adicción Le encanta tenerla en la habitación Yo soy el que la satisface en cualquier posición Conmigo hace mil locuras, comparte su aventura Yo soy el que le baja la temperatura a su calentada Ella es un camuflaje, usa su disfraz Pa' comer lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje, no le importa nada Obtiene lo que quiere siendo la más bella Ella es un camuflaje, usa su disfraz Pa' comer lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje, no le importa nada Obtiene lo que quiere siendo la más bella DJ Somer DJ Somer DJ Somer Joletivo Royal que sale creo Joletivo Royal que sale es un camuflaje, 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 es un camuflaje. Gracias.